El consejero presidente Armando Guerrero Ramírez celebra la aprobatoria de la reforma político-electoral, así como la permanencia de los institutos estatales electorales. Determina que en el Senado de la República se propuso y analizó la labor de los mismos, recalcó el respeto a las instituciones y a sus decisiones. La reforma política que tuvieron a bien estudiar en un principio la Cámara de Senadores, escuchó los planteamientos que llevamos a cabo los consejeros presidentes y consejeros de los diversos institutos electorales estatales de la nación y que aquel planteamiento que nació de Pacto por México por ahí de marzo y que después fue más fuertemente discutido hace tres meses y que contemplaba la desaparición completa de los institutos estatales electorales, quedó atrás, pero no quedó atrás por un capricho. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.